Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Estudio. Bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. Bueno, después de la playa, ya me siento muchísimo mejor. Fíjense en los acontecimientos principales de hoy. Llega Erdogan a Sochi en Rusia para negociar nuevas medidas traicioneras con Putin. Pero bueno, vamos por partes. La dimisión del ministro de Defensa británico Ben Wallace, que apoyó la militarización de Ucrania, y el nombramiento de un nuevo ministro, Grant Shaps, presuntamente neutral y titular de las carteras ministeriales, sobre todo civilizantes. También la dimisión del ministro de Defensa de Ucrania, Alexei Reznikov, y el nombramiento de un nuevo ministro, Rustem Umerov, un empresario ucraniano pro-turco y protegido original de la iligarca Rinat Ahmedov. Es, digamos, la primera etapa del mismo acuerdo internacional, entre comillas, o sea, conversaciones de paz, sobre el que he estado avisando desde medianos del mes de junio. Fíjense que, al fin y al cabo, cada una de las partes debe mostrar su lealidad al cumplimiento de las condiciones del acuerdo, imaginario sobre todo, de lo contrario, alguien puede dudar de su sinceridad. Estamos hablando de un inésimo acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, con tantas otras potencias occidentales en medio y chino, obviamente. Entonces, de hecho, todas esas reorganizaciones de personas, de los próximos gerentes, no significa absolutamente nada en el sentido global, porque la suma no cambia por el cambio de los lugares, de los términos. O sea, cualquier nuevo ministro, cualquier nuevo general, es solo un ejecutor más, o sea, un esclavo más, un lacayo más en materia política, y actuará exactamente como se le diga y quiénes lo dice, hablando de estos jefes de los transnacionales y beneficiarios de la política del dólar, que no ha cambiado en más de 100 años. Entonces, como podéis ver, el drenaje de la operación militar especial sigue avanzando según lo previsto, o sea, autorizado a dialogar con todos los participantes en el proceso por parte de las élites mundiales, es un tipo que se llama Román Abramovich, ex propietario de Chelsea, un oligarca, ladrón, ex gobernador de Chukotka en Rusia, y la cara del proyecto Nuevo Babilón. Ahora, ¿cuál será la siguiente etapa? Bueno, la próxima etapa será el nuevo engaño de Putin y la anulación de los acuerdos. Putin se ha convertido, literalmente, en un asmeril. El occidente colectivo ya le había engañado a Putin con los acuerdos de Minsk, después los acuerdos de Estambul, marzo-abril del año 2021, ¿os acordáis? Cuando todo a favor del ejército ruso se retiró de los alrededores de Kiev, más tarde entregó Gerson a los ucranazis a cambio de absolutamente nada. Y quizás la primera manifestación del engaño, si en las acciones ofensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en dirección de Zaporozhye, donde el enemigo ya ha tenido cierto éxito. O sea, dimisiones, nombramientos de detenciones, liquidaciones, son solo una fachada de este telón del fondo, una pantalla para despistar y para engañar. De modo que, mediante los métodos de esta diplomacia secreta, la decisión política fue impedir que el ejército ruso atacara a las fuerzas ucranazis muy debilitadas, muy mermadas en el verano. Y de ahí la histeria de Prigozhen, de que faltaban las municiones, su enfrentamiento con el ministro de Defensa Sholgu, el jefe de Estado Mayor Gerásimo, y de ahí la marcha hacia Moscú, y finalmente de ahí el asesinato del mismísimo Prigozhen. Porque la victoria militar de Rusia, el occidente y también China, habían tenido bien su poder nuevo y fuerte jugador en la mesa planetaria del poder. Y por lo tanto decidieron hacer trampas nuevamente. O sea, repito, para los crédulos, China no es amigo de Rusia. Nunca lo ha sido. Y bajo desfraz de esta amistad eterna, buenos vecinos, nos quieren como lacayas o como mascotas fuertemente debilitados económicamente, pero suficientemente capacitados para actuar de la retaguardia de China. Entonces, el engaño es beneficioso tanto para China como para el occidente colectivo, ya que cada parte básicamente obtiene sus propios dividendos de este engaño. Además, en este momento, como parte de la implementación de la iniciativa estratégica, o sea, engaño y anulación de la posibilidad de una nueva ofensiva por parte de la Federación Rusa en la temporada del verano que acaba de terminar, todas las partes interesadas también recibieron sus ventajas a tácticas posicionales, también económicas, donde las necesitaban para ganar dinero, donde las necesitaban, limpiaron también las filas de los elementos patrióticos tipo Prigozno, tipo Strelkov. Entonces, yo como un ser pensante, os hago una pregunta. Si una persona fue engañada, y más aún una persona que, en el marco de la constitución de la Federación Rusa, es responsable del país, del pueblo, ¿quién tiene la culpa? Es obvio. El que se dejó engañar, o sea, Putin. Y la credulidad condicional y la ingenuidad no son circunstancias que excluen la criminalidad de un acto, y más aún, en la gran política mundial. Incluso si su poder es formal, y simplemente un director general de la orquestra, o sea, presidente, atado por obligaciones con su círculo íntimo a ciertas medidas, que podría actuar en contra del bienestar de la patria para el pueblo profundo, tú, Putin, tienes la culpa por traicionar al pueblo. Y por eso nuestro socio Erdogan vino a Sochi para ver si todo iba según lo previsto, y lo posible, o la posible reenuación del acuerdo sobre cereales, el intercambio de prisioneros, las conversaciones de la paz, la cooperación económica entre estados, no es lo principal. Son todas las herramientas para lograr un gran objetivo. El objetivo, ¿cuál? Es cambiar el director general de aquí a la primavera del año 2024, o sea, eliminar a Putin, o hundir a Rusia en un caos controlado, y sobre todo no permitir que la figura condicional de Stalin llegue al poder después de esta agitación, como ha ocurrido a menudo históricamente en nuestro país. Y finalmente encontrar un consenso internacional que sea más, digamos, beneficioso para el Estado profundo que el existente actualmente. Y después de la reunión, el camarada Erdogan informará de todo ocurrido a sus verdaderos amos del otro lado del océano, quienes, en su opinión, le ayudaron a ser reelegido en mayo del año 2023 al presidente de Turquía. Entonces, una, para terminar, advertencia nada sutil. Con la muerte de Prigorsen, que actuaba como la guardia pretoriana de Putin, se acerca la muerte del presidente ruso. Es una pena que después de tantos años en el poder, perdió completamente el rumbo, no se da cuenta de su propio triste final. Con esto terminamos. Soy Daniel Estudio, en el nombre de AMG Metropolitano. Hasta la semana próxima. Adiós.